Lo que pasó fue que yo fui a la casa a averiguar algo que el muchacho novio de mi hija le había pegado en la cabeza. Le había partido la cabeza con una plancha. Yo fui a averiguar qué había pasado. Y cuando él salió, yo le dije, ¿por qué le pegaste a la niña en la cabeza? No, porque él no la había pegado. Entonces le decía, sí, porque ahí está el niño que tiene 10 años, mi hijo. No, que tráelo si quiere. Yo fui y lo cargué de la cama, lo llevé donde estaban ellos. Y el niño me decía que no, porque ellos lo habían amenazado los pelados, que no dijeran nada. Luego cuando llegó el pelado le di una cachetada, una trompa a él. Y después la mamá le tiró un peñón también a él. Y el hermano, el negrito, le dio un revólver. Mi hijo se le tiró encima y le dio primero a él un tiro. Y yo tenía a mi hijo cargado, el de 10. Y le dio a ella, a la niña y después me dio a mí. Luego le dio a él. Yo vi al niño en el piso. Yo tenía la mano puesta acá, con el niño mío cargado. Yo lo llevé a la sala y puse al niño mío en la casa, en la sala. Y salí con ella, porque ella me dijo, mami, a mí también me dieron. Y yo salí con ella a llevarla, para salir a buscar, porque no había nadie, estaba todo solo. Y cuando salí con ella, yo me caí, a la distancia. Y yo le dije a la niña, mami, camina tú, busca gente, para que te lleven. Y yo me caí ahí. Ya ahí no. Miré para atrás y vi al niño tirado en el piso todavía. Y la niña la vió donde iba caminando para delante. Ella fue donde una señora que estaba como, había como una fiestecita. Ella llegó ahí y había unos dos compañeros de mi hijo. Y fue que la montaron en una moto y la trajeron. Y después llegaron los policías que me dicen, los policías que yo llegaron, me encontraron ahí tirada. Y a mi hijo tirado, fue que llamaron la ambulancia. Yo cuando ya reaccioné, ya yo estaba aquí y me habían hecho todo lo que me habían hecho. Como era que me habían trabado. ¿Y los muchachos tenían antecedentes con tu hija, verdad? ¿Ya le pegaba anteriormente? Ya la había dado, ajá, ya varias veces la había pegado, pero ella no decía nada. Porque la mamá y ella le tenían dicho que no le dijeran nada. ¿Y ella es el menor de edad, la manita? La niña tiene 16 años y él ya es mayor. Ya es. Pero yo como no vivía con ella, pero yo sabía todo. La cosa es más. Pero si tienen que hacer algo, hay que hacer algo, porque no puede quedar eso así. Si hubiese sido una sola persona, pero fuimos cuatro. Una niña menor de edad. ¿Recuerdan su nombre? Víctor Jaramillo Pérez. ¿Cómo fueron ustedes? Nosotros mismos nos sentábamos en la casa, departiendo con mi señora y recibimos la noticia de que a la niña le habían partido la cabeza al novio. Y fuimos hasta allá, nos desplazamos con ella, nos desplazamos hasta allá para averiguar qué había sucedido. Ella se fue adelante y yo posteriormente me fui en una moto. Cuando yo llegué, la encontré ya alegando con el muchacho porque el muchacho decía que no había pegado a la niña. Y sí le había pegado a la niña. Ella la había roto la cabeza ahí. Y cuando nos fuimos en un alto, pues nos asaltamos. Él me tiró una trompada a mí, yo me relajé y traté de evitar, pero la mamá cogió, me tiró una piedra. Ahí se ataron los ánimos. Si me dio la palabra el hermano de mi novia, se metió al cuarto, le pasó a revolver a él y comenzó a disparar. Le dio primero al niño, al mayor de ella, le dio en la cabeza y luego le tiró a ella, después le dio a la niña. Le iba a hacer otro tiro a mi señora, pero yo me metí por el medio y fue donde me dio en el brazo. Aparte de eso hizo otro tiro más. Que la verdad no sea que... porque yo me sentía dolorido en el brazo. Mi señora entró a la casa de los niños, dejó el niño en la sala y volvió a salir. Yo ni por ahí me percaté que le había dado a ella. Salimos con la niña para la calle porque ella la agarró de mano y dijo, ay, vamos a llevar a la niña para la... Cuando íbamos saliendo, pues ella se me descayó en las piernas mías. Yo la recorté en mis piernas porque tenía el brazo, no podía levantarla y la niña siguió caminando solita. Cuando la dió, ella tiene todo el pecho aquí, la parte delante todavía en la sangre negra y la parte de atrás también. Mi papi a mí también me dieron. Yo comencé a llorar y a pedir auxilio a la gente. Al ratico llegó la ambulancia porque nos trabamos hasta acá en el hospital. ¿Ustedes ya no se ponen una denuncia? ¿Espera que esto salga al hospital? La verdad que nosotros no hemos podido porque no hemos salido al hospital, pero la familia está en eso de poner una denuncia y ojalá Dios quiera que salga a justicia y no quede hasta así porque fuimos cuatro heridos. Si de pronto hubiésemos llegado nosotros con agresión o algo así.